Hola, buenos días. Mi nombre es Florencia Violini y soy gerente de marketing y comunicación para Natura en Colombia. Bueno, ¿cómo se construye un mercado responsable? Natura es una marca que tiene muchos años de historia y que propone desde sus comienzos una propuesta de marca y de valor con causa y desde ahí de alguna manera empezamos a construir esta responsabilidad. Somos una marca que cree en el poder de transformación a través de la cosmética, que son nuestros productos, pero también a través de las relaciones, que tiene mucho que ver con nuestro modelo de negocio, que es el de la venta directa, que a través de consultores y consultoras de belleza que son independientes, logramos acercar las propuestas para transformar y de alguna manera un mercado consciente tiene que ver con construir marcas para acompañar a nuestros consumidores en propuestas que sean más cada vez, cada vez más conscientes, más responsables, más conectadas como con sus valores, con propósitos y de alguna manera esa es la principal estrategia que nosotros trabajamos a la hora de hacer una propuesta que justamente busca conectar con esa responsabilidad de proponer productos, marcas y experiencias que nos ayuden a construir un mundo mejor y a ser agentes de transformación. Mirá, tiene mucho pero mucho que ver con eso. Nosotros somos una marca que históricamente viene a proponer algo que a veces parece muy pero muy sencillo que es el bienestar. El bienestar es el bienestar con uno mismo pero Natura propone el bien estar bien que es bienestar que es uno con uno mismo y el estar bien que es uno con su alrededor y en su alrededor entra la naturaleza, entran las personas, entra el impacto que uno puede generar y de alguna manera hay muchas palabras que en Natura usamos y que practicamos y que tienen que ver con nosotros como el cuidado respetuoso, amoroso con los demás, con uno mismo, con el planeta. Entonces yo te diría que la principal fortaleza de las marcas que logramos conectar más allá de ese top of mind, más allá de estar presentes en la mente de los consumidores y no formar parte de su vida, formar parte de sus elecciones tiene que ver con ser marcas con propósito y con hacer lo que dicen, ¿no? Las personas más allá de si eligen hoy Natura o no en Colombia, sí sabemos que quienes nos conocen nos reconocen por nuestros valores, nos reconocen por las elecciones sustentables, nos reconocen porque integramos personas y porque logramos una conexión emocional fuerte. Entonces yo te diría que esa es la principal herramienta y es la principal estructura por la que nosotros logramos sostener esa conexión y que tiene que ver con representar valores y propósitos que las personas tienen y sobre todo ser coherentes y consistentes con esa conexión emocional que logramos. Mira, esta es una pregunta súper linda porque está bueno como siempre pensar y volver a lo que a uno lo inspira. Yo te lo diría al revés, ¿qué es lo que no me inspira? Sabés que yo ando por la vida inspirándome y hace bastante tiempo que lo hice eso muy consciente en mi vida. Es como que a mí me gusta reconocer esos momentos en los que algo me está inspirando, registrarlo. Soy súper curiosa y todo el tiempo estoy como buscando esa pregunta de ¿y por qué esto? ¿y desde qué lugar? ¿no? Y lo otro que también me pasó hace bastante tiempo es que empecé a dedicarle tiempo de calidad a esas cosas que me generan inspiración. Entonces, por ejemplo, reconozco que hay algunas personas con las que tengo charlas que a veces son de la vida, son filosóficas, no necesariamente de un problema concreto, que me ayudan a entrar como en ese espiral de inspiración, de motivación. Entonces, son personas y charlas que busco, que trato de poner en mi agenda una vez por mes como para poder generar como esas fuentes de que uno termina esa conversación y se queda con una sonrisa, con ganas de hacer cosas. Me pasa también que hace bastante tiempo trato de todos los días escuchar una charla TED o ver alguna entrevista de alguna persona que me interese. Esas personas van cambiando, pero no sé, me encanta ahora escuchar a Chris Martin de Coldplay, hasta en Reels de Instagram, me resultan súper inspiradores siempre. Me gusta mucho Michelle Obama para escuchar, inclusive como mamá, muchas veces hasta lo que ella cuenta de los desafíos con sus hijas. Y después he encontrado como fuente de inspiración muchas docu-series de innovación, de liderazgo. Así que te reconocería esas, pero tengo que decirte que me inspiran muchas cosas.